Con el mar que besa la arena y el azul de un cielo que no olvidarás Te doy todo el fuego de mi tierra Con el verde de mis montañas mil rincones de magia que te embrujarán Te doy todo esto y mucho más Aquí te espera el tibio sol de pueblos que se llevan en el corazón Eterna primavera alrededor de un lugar como no hay dos Pueblos de fuego, pueblos de agua, pueblos de luz Que dan amor y ser un pimiento, pasión, riqueza y gratitud Pueblos que entregan toda su historia y su verdad Tierra de sueños y grandezas Pueblos que entrañan la belleza que no olvidarás De mi gente noble y abierta te doy su alegría y su cordialidad Te doy todo esto y mucho más Aquí te espera el ancho mar con sus noches de estrellas de la inmensidad Espíritu de fiesta y amistad que muy dentro llevarás Pueblos de fuego, pueblos de agua, pueblos de luz Te dan amor y sentimiento, pasión, riqueza y gratitud Pueblos que entregan toda su historia y su verdad Tierra de sueños y planeta Pueblos que entrañan la belleza Pueblos de fuego, pueblos de agua, pueblos de luz Te dan amor y sentimiento, pasión, riqueza y gratitud Pueblos que entregan toda su historia y su verdad Tierra de sueños y grandezas Con los que dañan la belleza Que no olvidar Te doy todo y mucho más Te doy todo y mucho más Te doy todo y mucho más Trataste de engañarte Qué equivocación Cansada de escucharte Cierro la atención Dímelo, no te lo calles Confiesa, no Como piezas que no encajan Resuenan tus palabras Dirás que me perdiste Que hubo confusión Y solo hay un culpable De esta situación Puedes ver Lo que he tardado en comprender Que el enredo y la artimaña Son la marca de la casa Ya ves Ya ves Con qué desvállate Te atreves a volver Fingiendo que te arrastras Y yo sé Que en esta farsa impersonal Renuncias a tu voluntad Renuncias a tu voluntad Y si te atreves Y si te atreves Y si te atreves Renuncias a tu voluntad Renuncias a tu voluntad Mientras sabes fallecer Mientras sabes fallecer Ya nada puede detener Tanta desfachate Por tanta estupidez Por tanta estupidez Llegué a enloquecer Fingiendo que trataba Fingiendo que trataba De entender Lo que no tiene lógica Lo que no debo justificar El rencor Por tu desvállate Ya ves Ya ves Con qué desvállate Te atreves a volver Fingiendo que te arrastras Y yo sé Que en esta farsa impersonal Renuncias a tu voluntad Que horror Con qué desvállate Con qué desvállate Con qué desvállate